K2, K2 dámele voltaje y súbemele al beat. Quiero calle, quiero romo pa' salir pa' la avenida. Dale, súbeme la nota que yo pongo la bebida. Sube, 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 sube. Se va a seca, tú no sabes que te gusta mi millaje, que ando duro de verdad y que me gusta el cilindra. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube Si la paso como loco dale prende la cocina Yo estoy claro que te gusta mezclar con la cafeina Sólo esta brillando, dando y rompiéndola Tal vez ya me pusieron clara de lo duro que tu andas Sube 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 Quiero calles quiero arromos pa' salir pa' la venida dale, súbeme en la nota que yo pongo la bebida sube 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 Que tú no sabes que te gusta mi me ya he llegado duro de verdad y que me gusta el sinhet Subesur Sube 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 su Sube, 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 sube Se va a hacer que tú No sabes que te butan Mi miast roja Que ando duro De verdad Y que me gusta el cilindro De sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Yau Pado en el Instrumental Súbeme el beat Y damele voltaje Pa' que te den una idea La verduga Alexand anyone Yaya Jay Yoyumi Con Robert en la casa Mi amor Mi gente linda en la casa Mi gente que tan conmigo desde 0 Bob, bo, 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 bo Bob, bo ¡Gracias!